Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Hoy vamos a escuchar el capítulo 2 del audiolibro La biología del amor, una experiencia transgeneracional, escrito por Lara Olvera García. Puedes escuchar el primer capítulo en este mismo canal. El primer capítulo se titula El efecto de la creencia. Quiero dar las gracias a Lara por compartir con nosotros su contenido. Capítulo 2. Tu destino, mi destino. El mundo que vemos que parece una locura es el resultado de un sistema de creencias que no está funcionando. Para percibir el mundo de diferente manera, debemos estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, permitir que el pasado se escabulla, expandir nuestro sentido de ahora y disolver el miedo de nuestras mentes. William James El exorcismo de Emily Rose Anneliese Mitchell y yo Parte 1 En el 2005 se estrenó la película El exorcismo de Emily Rose, inspirada en la verdadera historia de Anneliese Mitchell, donde la Iglesia Católica toma una decisión inusual al reconocer oficialmente la posesión demoníaca de una estudiante americana de 19 años. Emily Rose Emily Rose abandona la seguridad de su hogar en un medio rural para ir a la universidad. Una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas. Emily, católica devota, decide someterse a un exorcismo. Cuando la joven muere durante el aterrador sortilegio, acusan al sacerdote de homicidio por negligencia. Mi hija fue a ver la película y me sugirió que también lo hiciera, que aunque se trataba de una historia de terror, argumentó que sí la toleraría. Le hice caso y asistí. Al estar viendo la cinta, me sorprendí de la historia, porque recordé que algo muy parecido me ocurrió cuando yo era joven. También había olvidado por completo esa etapa de mi vida, que fue muy aterradora. Y a continuación, narraré diferentes hechos que son muy similares a los de Emily, Annelise. En 1972, después de un año de ausencia en la escuela, regresé al aula. Tenía 16 años. Dejé de estudiar porque mi madre necesitaba que la apoyara con un ingreso extra en casa y no había otra alternativa. Tuve que trabajar tiempo completo y, por lo tanto, me fue imposible seguir en el colegio. Después de que mi mamá se recuperó económicamente, regresé a la preparatoria a un internado mormón. Este era muy peculiar, porque era mixto y los internos vivíamos en casas o edificios. A mí me tocó compartir un departamento con seis chicas. Estábamos asignadas dos estudiantes por cada habitación. Esta fue la primera vez que me separé de mi familia. Al principio creí que la idea sería de mi agrado, pues éramos solo adolescentes. A mí me gustaban mucho los chicos. Pensé que estaría en el paraíso y que sería una experiencia buena para mí. Consideré que podía estar muy bien en ese ambiente donde me responsabilizaba por mi persona. No recuerdo exactamente cuando comencé a tener ciertos sueños que resultaron muy perturbadores. Ni tengo presente por cuánto tiempo. Solo sé que fueron al principio del ciclo escolar. Me despertaba en medio de la noche empapada en sudor y muy asustada. Siempre tenía el mismo sueño, en blanco y negro, como si se tratara de una proyección en pantalla de cine. En la escena había una calle empedrada con casas antiguas y las aceras angostas. En el lado derecho estaba parado un hombre con un smoking negro y sombrero del mismo color. Tenía los ojos con expresión que denotaba intensidad. Era alto, delgado y de cabello negro. Llevaba bigote y resultaba muy apuesto. Cuando aparecía, me decía que yo debía hacer lo que me había pedido. Yo le contestaba que no podía y él insistía. En realidad no sé en qué consistía su petición, pero parecía que conocía perfectamente su orden, aunque me rehusaba ejecutarla. Posteriormente los sueños se hicieron más intensos y mis reacciones corporales también. En una ocasión, estando en trance o semi-despierta, veía como mi cuarto se llenaba de agua hirviendo. Salía vapor y me aterraba, porque me iba a quemar. Recuerdo cómo me incorporaba súbitamente en la cama y voltear hasta ver a mi compañera de habitación completamente dormida. Yo me quedaba mirando mientras el cuarto se inundaba poco a poco, sintiéndome atrapada y sin escapatora. Una noche, al terminar de cenar, fui a lavarme los dientes. Rápidamente subí al apartamento, metí la llave y abrí la puerta. En ese momento sentí una ráfaga de aire helado que salió de la estancia y me rodeó. Fue una sensación que jamás había experimentado. Todo mi cuerpo se paralizó por unos instantes y una sensación de terror se apoderó de mí, como si fuerzas extrañas y densas del más allá me envolvieran. Inmediatamente cerré la puerta y no tuve el valor de volverla a abrir para entrar. Me di la vuelta y regresé a mi clase muy asustada. No hablaba con nadie sobre lo sucedido, pues me tomarían por loca. Seguía viviendo estas pesadillas tanto de día como de noche. Entonces sentía pavor, porque tenía la certeza de que volverían a ocurrir y no sabía cómo manejarlas. Después de esos sucesos, empecé a tener delirio de persecución y no podía andar sola por los corredores del edificio, especialmente por las noches. Sin embargo, una madrugada, caminaba por uno de los pasillos hacia el departamento de una compañera. A mitad del camino sentí que un aire helado me rodeaba y que alguien me seguía. Había una presencia y un silencio sepulcral que envolvía en esa escena. El miedo se iba apoderando de mí y comencé a temblar. Solo se trataba de cincuenta metros de distancia y yo los recorría a paso cada vez más lento. Por alguna razón, esa noche me armé de valor y muy despacio giré la cabeza hacia atrás. No había nadie. Estaba completamente sola en ese corredor. Al darme cuenta de esto, corrí lo más rápido que pude hasta el departamento de mi amiga. Sabía que nadie comprendería por lo que estaba pasando y viviendo en esa etapa de mi vida, por lo que nunca compartí estas vivencias con nadie. Al poco tiempo empezaron a salir manchas negras en mi cuerpo. Mi madre se dio cuenta, se preocupó muchísimo y me obligó a ir al médico. Cuando éste me revisó, dijo que estaba muy joven para tomar tranquilizantes y que debía calmarme. Él sabía que yo podía controlar mis emociones, mis sensaciones y mis pensamientos, así que no me recetó nada en esa ocasión. Después de esa visita y por algún motivo en especial que no recuerdo, pedí una bendición patriarcal y se me concedió. En la religión mormona, las bendiciones patriarcales son una revelación personal para la vida de quien la solicita. Ayuda a comprender el potencial y las bendiciones que se pueden recibir cuando se es fiel. Estas pueden contener probesas, amonestaciones y advertencias para guiar la vida, y ayudan a saber que el Padre Celestial los conoce y se preocupa por ellos de manera personal. Como yo era una joven que había crecido bajo esta religión, conocía al patriarca y le tenía mucha confianza. A partir de que se me dio la bendición, ya no volvía a tener ningún sueño, sentimiento o sensación rara. Me había curado porque tenía una fe ciega al patriarca de la iglesia y al médico de la familia. Parte 2 Hacia 1976 ya era una estudiante de la universidad. Una noche, mientras dormía en el cuarto que compartía con mi hermana mayor, recuerdo que estaba acostada boca abajo. Alrededor de las 3 de la mañana, sentí o soñé que alguien me apretaba muy fuerte la mano izquierda al grado que me desperté. Recuerdo abrir los ojos y percatarme de mi posición. Cuando estaba ya consciente y miré mi mano, me di cuenta que no había nadie. Me giré hacia el otro lado y pude ver a mi hermana dormida en la otra cama. Vi la hora y me puse boca arriba y volví a cerrar los ojos. En ese momento, sentí como alguien se subía encima de mí, me oprimía el pecho y no me dejaba respirar. Yo trataba de quitarmelo de encima para liberarme de aquello, pero los esfuerzos eran en vano. Trataba de gritar y no podía. Era un estado de lucha e impotencia porque no podía hacer nada. Sentía como que me faltaba el aire y creí que moriría. Recuerdo que era una figura varonil, vestido de blanco, con el pelo cano y un poco largo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, miré hacia mi cuerpo y descubrí que no había nadie encima de mí. Esto me dio valor para tomar conciencia de que estaba despierta y no había amenaza. Comencé a mirar a mi alrededor y cuando bajé la vista, pude ver que al final de la cama, al lado de mis pies, estaba una mujer vestida de negro. Parecía de unos cuarenta años de edad, de complexión media y morena. Cuando la vi, pegué un grito que despertó a mi hermana y a mis padres. Inmediatamente les dije lo que había sucedido y visto y se quedaron muy preocupados porque no sabían qué decir o hacer. Meses después, convulsioné en casa de una tía que me había invitado a cenar. Lo único que recuerdo es que estaba sentada en la mesa del comedor rodeada por los míos. Empecé a sentir que me iba por un túnel y escuchaba a las personas a mi alrededor como si estuvieran muy lejos. Cuando volví en sí, estaba rodeada por todos ellos. Mis padres se preocuparon muchísimo por lo ocurrido e inmediatamente acudimos al neurólogo. Lo que nos dijo fue que yo tenía lo que llaman el pequeño mal o petit mal o crisis de ausencia, algo que ocurría con mayor frecuencia en personas menores de veinte años de edad. Se me explicó que este tipo de convulsión es una alteración breve de la conciencia o ausencia debido a la actividad eléctrica anormal en el cerebro y se puede detectar con un electroencefalograma. La mayoría de las ausencias típicas duran sólo unos segundos y con mayor frecuencia involucran episodios de mirada fija. Los episodios pueden ocurrir varias veces en el día, presentarse durante semanas o meses antes de que se noten, interferir con el aprendizaje y el desempeño escolar, considerarse erróneamente como falta de atención, durante la convulsión la persona puede dejar de caminar y reiniciar luego de unos segundos o dejar de hablar en medio de una frase y comenzar de nuevo unos segundos más tarde. Inmediatamente, después de la convulsión, la persona por lo regular está bien despierta, está pensando claramente y no es consciente de la convulsión. Después de la visita al neurólogo, me percaté de que cuando estaba escuchando a alguien o durante una clase, de pronto me quedaba con la vista fija, sin poder desviar la mirada y ni parpadear o hablar. Era como si estuviera en un estado de congelación o parálisis momentánea. Repetidas veces mis amigos me preguntaban qué pasaba conmigo, por qué me desconectaba. Fue durante esta etapa cuando presenté muchas de estas ausencias. Por alguna razón que desconozco, el médico no me dio ningún tipo de tratamiento y me salvé de que me medicara. Parte 3 En 1981 me casé y fuimos a vivir a otra ciudad. Ahí rentamos una casa pequeña muy bonita con un jardín muy amplio. Una noche, mientras estábamos dormidos, desperté a eso de las 3 de la mañana. Al girar, observé algo parecido a un hombre vestido de blanco, de cabello cano, de unos 70 años y delgado. Esta entidad se desprendía del cuerpo de mi esposo como si se tratara de otro ser. Pude ver cómo se levantó y abandonó la habitación ante mi absoluta sorpresa. Me quedé totalmente turbada. Cuando vi esto, grité, y desde luego que mi esposo despertó y le dije lo que había visto. De inmediato, él se levantó y fue por un rifle que tenía y se puso a buscar si alguien estaba en el interior de la casa. Por supuesto que no había nadie. Parte 4 En 1982, mi esposo consiguió una beca de estudios y fuimos a radicar en Florida. Conseguimos un departamento ubicado a dos cuadras de distancia de la universidad. Ahí me enteré que los misioneros mormones habían vivido mucho tiempo. Se trataba de una casa antigua que había sido adaptada, de modo que se conformaron cuatro pequeños espacios independientes. Pasamos bien la primera noche y a la mañana siguiente me levanté de la cama para dar el desayuno a mi esposo. Cuando él se fue, decidí regresar a la recámara y volver a dormir. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero de pronto sentí que alguien me estaba ahorcando y no podía respirar. Quería abrir los ojos y no podía. Hacía un esfuerzo muy grande y no lo conseguía. Finalmente pude abrirlos y en ese momento la cama se empezó a mover con tal intensidad que sentía que me caía de ella. Veía claramente cómo se movía de arriba hacia abajo y tuve que sostenerme muy fuerte para no caer. Luego pude sentarme y ver que no había nada ni nadie conmigo. Sin embargo, me seguía moviendo. Aterrada, salí corriendo y no volví a entrar. Permanecí en las escaleras principales hasta que volvió mi esposo y por los siguientes tres días me ocurrieron otras cosas. Escuchaba ruidos extraños, veía pasar personas y sentía el viento helado mientras estaba en casa. Entonces pedí a mi esposo que me diera una bendición de protección. Afortunadamente, tres días después, nos asignaron un departamento dentro del campus de la universidad y nos mudamos. Parte 5 En 1985 nació mi hija y aún vivíamos en Florida en un departamento que tenía dos recámaras. Era más amplio que el anterior, que solo tenía una habitación. Recuerdo que una mañana muy temprano escuché a mi bebé quejarse y me levanté para ver qué tenía. Me sorprendí fuertemente cuando entré porque al lado de su cuna estaba un hombre vestido de blanco y de mediana edad, volteado hacia la pared. Me llevé tal susto que inmediatamente regresé a mi recámara y me senté a la orilla de la cama por unos minutos. Por fin tuve el valor para entrar a ver cómo estaba mi niña y ya no había nadie. Ella estaba dormida muy serenamente. La historia de Annelise Michel Emily Rose Annelise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, Alemania Occidental. Ella quería ser maestra, pero para realizar ese sueño era necesario que abandonara a su familia y su pueblo. Tendría que estar en otro medio, rodeada de profesores y de compañeros. Estaría viviendo también con gente de creencias y valores distintos a los que estaba acostumbrada y que no la sometieran a la duda, como lo hacía su madre, porque tanto ella como su padre pensaban que quería abandonarles. Annelise no podía romper con los cánones impuestos por su núcleo familiar y religión. Por lo tanto, inconscientemente no quería dejarles, ni a sus hermanas, ni tampoco a Dios, porque sentía culpa y que los traicionaba. A mediados de 1968, cuando Annelise tenía 16 años, comenzó a sufrir terribles sacudidas y adoptó posturas catatónicas sin que pudiera controlarlas. Sus padres la llevaron a una clínica psiquiátrica y las pruebas fueron concluyentes. Annelise padecía epilepsia. Así que comenzó un tratamiento de larga duración que no dio resultados. De hecho, Annelise empeoró, sumergiéndose en una profunda depresión e ingiriendo algunos medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos. Hacia 1970, las convulsiones de Annelise fueron mucho más intensas. Ella afirmaba estar poseída y las visiones no cesaban, por el contrario, solo empeoraron. Tras su tercera crisis e ingreso al hospital, le fue recetado su primer anticonvulsivo que hizo que su cerebro perdiera sodio, generándole trastornos alimenticios. Después de tres años de padecimientos y sin presentar ninguna mejora, es persuadida de que las medicinas convencionales no le producen ningún efecto. Así que ella optó por recurrir a la ayuda espiritual. Así fue como solicitó un exorcismo, mismo que le fue negado por la autoridad religiosa. En su lugar, le recetaron periciacina, un antipsicótico que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Durante el verano de 1973, sus padres visitaron a varios sacerdotes en busca de ayuda. No la consiguieron y alguien les aconsejó confiar en los doctores. Mientras tanto, los padres de Annelise fueron informados de los requisitos que la Iglesia exigía para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconociera una posesión, la persona debería experimentar aversión a los objetos religiosos, demostrar una fuerza desmesurada y padecer shecnoglosia, es decir, la capacidad para hablar en idiomas que se desconocen. Ella no presentaba ninguno de estos. En noviembre de 1973, Annelise comenzó a tomar tegretol, que contiene carbamazepina. Es un medicamento que nunca puede recetarse a mujeres en edad de concebir. Esto debido a los graves efectos que ejerce sobre los clóbulos rojos. Sin embargo, ella lo consumió todos los días hasta su muerte o incluso cuando era incapaz de tragar. El tegretol también baja el nivel de conciencia ante los estímulos externos y provoca fiebres elevadas e hipoxemia, o sea, la carencia de oxígeno en la sangre. Para 1974, después de supervisar a Annelise por algún tiempo, el sacerdote Ernst Alt solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Annelise condujera bajo un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques no cesaron, sino que empeoraron. La conducta de Annelise se tornó errática y peligrosa, atacando a la familia en sus puntos más débiles, además de golpearles y morderles. Se negaba a comer, ya que afirmaba que los demonios no se lo permitían. Dormía en el suelo, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Comenzó a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Se volvió habitual rasgarse la ropa y orinar en el suelo. En 1975 se le otorgó el permiso para realizar el exorcismo. A partir de septiembre y hasta julio de 1976 se realizaron una o dos sesiones cada semana conducidas por el padre Arnold Renz. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser controlada ni por tres hombres aun cuando estuviera encadenada. Annelies era capaz de saltar casi un metro de rodillas y en una ocasión lanzó a su padre y al sacerdote hasta el otro extremo de la habitación de un solo golpe. Los ataques se empeoraron y Annelies perdía el conocimiento y se quedaba catatónica con mayor frecuencia. Los rituales se prolongaron durante meses en los que familiares y testigos presenciaron los hechos. Ella se negaba a comer. Se rompió las rodillas, la nariz y los dientes debido a que golpeaba su rostro contra la pared. Perdió el cabello, sufrió heridas y cortes abiertos, inflamación en los ojos y desnutrición. En algún momento dio a conocer que experimentó varias visiones y señaló una fecha como el día de la liberación, el 1 de julio. El 30 de junio de 1976 cuando padecía neumonía dijo que los demonios la abandonarían a medianoche. En ese momento su rostro se volvió sereno y quedó sumida en un sueño profundo. Annelies Michel falleció el 1 de julio. ¿Qué fue lo que sucedió que yo sobreviví y Annelies no? Esta pregunta no me la hice por años. Quizás porque tenía miedo de mirar estas experiencias, pues me causaba terror pensar que estaba loca o que lo ocurrido solo había sido una fantasía. Cuando vi la película por primera vez me quedé consternada. No sabía que otra persona hubiera podido pasar por lo mismo que yo. Verme reflejada en la trama de la cinta me llevó a reflexionar sobre lo que en verdad sucedió en aquellas instancias. Lo primero que hice fue decir a mi esposo y a mi hija que yo había tenido una experiencia similar y que realmente fue un tiempo muy difícil en mi historia y que no sabía cómo interpretar todo aquello. Existen muchas similitudes entre la vida de Annelise Michel, Emily Rose y la mía. Veamos cuáles son. Ambas fuimos niñas muy enfermizas y esto hizo que pasáramos mucho tiempo solas en casa y siempre con mamá. Annelise y yo proveníamos de familias religiosas. Ella era católica y yo mormona, de ahí que tuviéramos un sistema de valores morales muy fuerte. Dentro de las religiones la dualidad es uno de los conflictos más grandes pues todo se juzgaba con el filtro del bien y el mal. Comenzamos a tener síntomas a la edad de 16 años. En esta etapa de reconocimiento corporal y emocional la estructura del cuerpo cambia y las hormonas trabajan al máximo. Cuando uno tiene un sistema de valores y creencias muy estricto o el ambiente donde uno se desarrolla envía mensajes sobre lo que uno presuntamente tiene que hacer y no hacer. Resulta muy conflictivo para un adolescente pues se comienza a tener un pensamiento más independiente y experimentar el mundo de otra manera. Las dos fuimos enviadas a lugares lejos de la familia. Annelise iba a la universidad y yo a la internada. Ambas estuvimos muy apegadas a nuestras madres. Yo pasaba mucho tiempo con mamá y llegó a ser mi mejor amiga y aliada. Annelise por su parte hacía muchas cosas con su madre y especialmente lo relacionado con la religión y los quehaceres en la casa. Yo trabajé con mi madre y ella me llevaba a muchos eventos sociales. Ninguna de las dos nos habíamos separados del nicho familiar y eso hacía las cosas más difíciles. La mamá de Annelise era muy conservadora y de alguna manera le infundía el miedo que ella tenía del mundo exterior. Para ella había muchas cosas malas dentro de la sociedad de una ciudad como era el ir a bailar o tener novio. Mi madre, por otro lado, siempre había estado muy al pendiente de mí y de que estuviera a salvo. Para ella el cuidarme de que no me pasara algo era primordial ya que su hija anterior había muerto. Así que yo nací y crecí en un mundo donde mi madre me transmitía mucho miedo. Las dos comenzamos a tener pesadillas y delirio de persecución. En mi caso sucedía solo por la noche. Las dos tuvimos problemas de crisis de ausencia. Lo que nos diferenció lo que a mí me salvó fue mi sistema de creencias de esa etapa y la manera en que se manejó la situación. A diferencia de Annelise, ella fue medicada por el psiquiatra, hecho que le hizo no estar 100% consciente de lo que sucedía a su alrededor. Por otro lado, mi doctor tomó esta circunstancia de una manera más sencilla y más fácil de resolver. Me dijo que estaba muy joven para tomar tranquilizantes. Era el doctor de la familia y le tenía una fe ciega. Nunca se me etiquetó de tener algún trastorno, psicosis o algo por el estilo porque el médico creyó que se trataba de algo intrascendente y por lo tanto no le dio mucho peso. De alguna manera entendí que el poder estaba en mí. Si yo me tranquilizaba esto iba a detenerse. Este fue un punto crucial en mi mejoramiento. Por otro lado, pedí una bendición patriarcal para que me protegiera y bendijera. El patriarca me la dio. Me selló y me dijo que estaba protegida. Este evento también fue importante para que me mejorara de todos los trastornos emocionales que presentaba y que estaba somatizando. Estas dos situaciones fueron suficientes para cambiar mi sistema de creencias y mi historia. En relación con Annelise, la Iglesia pensó que padecía algo externo que había que eliminar y que los demonios que estaban en ella eran los que estaban atacándola y dañándola. Era algo fuera de ella, algo que no podía controlar ya que estaba poseída por estos espíritus malignos. Cuando uno tiene una percepción de que algo de afuera es el causante de todo, se pierde el poder sobre sí mismo. Se siente uno sin fortaleza y víctima de las circunstancias. Todo esto era más fuerte que ella y por tanto no tenía una razón para creer que podía hacer algo por sí misma. Annelise sintió una víctima y perdió toda credulidad para poder sanarse. Consideró que era un tipo de castigo por no seguir las reglas morales que su madre imponía. En mi caso no hubo alguien o algo que me sugiriera que provenía de fuera. Tanto el médico como el patriarca se enfocaron en mí. Esto hizo que me sintiera de alguna manera responsable y en control de mi vida. No lo entendí cuando estaba sucediendo. Sin embargo, jamás lo hice grande, ni le di ningún tipo de connotación ni simplemente pasó. El no haber sido medicada en ningún momento fue algo que me dio fuerza y al mismo tiempo me permitió tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Por otro lado, tuve la oportunidad de volver a casa cada fin de semana a diferencia de Annelise que no pudo hacerlo. Esto hizo que la separación física y emocional no fuera tan larga e intensa. Creo que el estar en casa por dos días me fortalecía, aunque al regresar al internado volvía a sentirme desprotegida y con mucho miedo. Ante las convulsiones o ausencias que las dos padecimos, por alguna razón en mi caso el doctor optó por no medicarme, haciéndome posible que yo no tuviera que enfrentarme con problemas colaterales debido al suministro de anticonvulsivos. Cada vez que tenía las alucinaciones junto con las sensaciones corporales y las pesadillas era porque vivía momentos en los que me sentía amenazada emocionalmente y mi inconsciente se ponía al mando de la situación. Cuando uno se siente en peligro, el inconsciente actúa en automático y a través de los sentidos hace un rápido análisis de la situación. Si la respuesta es que hay peligro, entonces toma el mando y se pone en ataque, huida o se paraliza. El subconsciente reacciona antes de que uno se dé cuenta que reaccionó. En mis delirios de persecución, yo no estaba enterada de que este mecanismo ya se había disparado y ya había dado una respuesta. Una vez que se detona es muy difícil de controlar. Abundaremos en este tema en los capítulos siguientes. Cuando uno está medicado, la parte consciente también está bajo el mismo efecto. Uno no puede pensar al 100% y, por lo tanto, los juicios que se emiten no van a ser confiables. Uno tiene que estar muy atento a lo que sucede para determinar si lo que está ocurriendo es verdaderamente amenazante o no. Cuando volteé a mirar si alguien estaba detrás de mí, tuve que darme el valor para hacer eso. Solamente siendo consciente de lo que pasa se puede tomar el control. De otra manera lo hace el inconsciente. Veamos qué pasaba conmigo clínicamente. La psicosis es una tipología de enfermedad mental que se caracteriza por los delirios y las alucinaciones. Se trata de un concepto genérico que incluye enfermedades tales como la paranoia y la esquizofrenia y que está vinculado con la pérdida de contacto con la realidad. Algunos de los siguientes síntomas que se asocian con la psicosis de forma más común son el pensamiento desordenado, las alteraciones intensas y repentinas de la conducta, el aislamiento y el cese de la comunicación con el resto de las personas, la sensación de ser observado o perseguido y de que las demás personas representen un riesgo, hablar solo asumiendo que hay un interlocutor, soliloquio, oír que nos hablan, alucinaciones de tipo auditivas, experimentar visiones, alucinaciones de tipo visual, sentirse confundido o olvidar las cosas con facilidad, creer que no podemos alcanzar nuestros objetivos, la sensación de culpa y depresión. Este trastorno puede originarse a partir de un gran número de fenómenos fisiológicos, sean funcionales u orgánicos. Por esta razón, se ha llegado a creer que esta enfermedad mental es equivalente a la fiebre en cuanto a que representa una situación grave pero poco específica. Por otro lado, se cree que la psicosis no acarrea una desconexión con el plano consciente normal. Esto deja en evidencia que en muchos casos se trata de una etapa especialmente difícil y angustiante en la vida del individuo durante la cual experimenta algunos de los síntomas asociados a la psicosis y puede dar lugar a un diagnóstico erróneo. Las personas que sufren un brote psicótico interpretan la realidad de una forma alterada. Este trastorno lo conforman enfermedades que varían de acuerdo a sus características conocidas como trastornos psicóticos. Un episodio psicótico breve sería una reacción que podría tener una persona vulnerable genéticamente a la psicosis y que en momentos de máximo estrés se descompensa. La desaparición de los síntomas suele ser rápida y la recuperación total. El tratamiento sería con antipsicóticos durante un periodo determinado. Aunque los cuadros psicóticos suelen manifestarse al final de la adolescencia o principios de la edad adulta, hay casos documentados de inicio en la niñez o en la pubertad. Podríamos definir un brote psicótico como una ruptura de la realidad de forma temporal. Puede ser provocada por diversas causas, pero las más frecuentes son una fuente de estrés potente o constante en el tiempo, una sobreexposición emocional, un acontecimiento traumático, el padecimiento de ansiedad o tensión de forma desproporcionada debido al consumo de alguna droga, principalmente todas aquellas que poseen un principio activo de tipo alucinógeno. ¿Qué es lo que creo y por qué lo creo? El sistema de creencias y nuestra percepción son dos elementos clave que dan forma y sentido a nuestra vida. En un artículo publicado en el 2005 por Lojeriva, se considera que las creencias son afirmaciones, pensamientos, juicios y ideas sobre nosotros mismos, sobre la gente de nuestro entorno, el mundo que nos rodea y su funcionamiento. Nuestras creencias filtran lo que captamos a través de nuestro sistema sensorial de manera que determinan el significado que asociamos a cada vivencia en particular por insignificante que ésta nos parezca. Las creencias ejercen un gran impacto sobre la manera en que nos comportamos y los resultados que obtenemos en base a nuestro comportamiento. Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino que es el resultado de una elaboración mental de la misma, lo que hace que la vida esté llena de ricas alternativas o bien sea una inevitable fuente de sufrimiento. Lo que vivimos tal como lo experimentamos depende más de la representación y elaboración de nuestro mapa mental que del territorio real en sí. Por lo tanto, el mapa no es el territorio. Desde la Programación Neurolingüística, PNL, la Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada y José, de ZORGM, instructor en la materia, en su trabajo monográfico sobre valores y creencias, nos dice que una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos casos son inconscientes, afectan la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. ¿Cómo se forman las creencias? Nuestro sistema de creencias va a estar basado en nuestro sistema de pensamiento. Ambos van a estar condicionados por influencias externas e internas. Las influencias externas son la sociedad, familia, padres, parientes, amigos, compañeros, mentores, empleados, medios de comunicación, la religión, el sistema político, el ambiente, clima, país, lugar, recursos. Las influencias internas son consciente, los sentidos, vista, olfato, tacto, justo y oído, y el inconsciente, arraigados patrones de comportamiento y otras creencias. Los pensamientos y acciones repetitivas nos llevan a generar los hábitos que se convertirán en nuestro sistema de creencias y que actuarán en nuestras cinco dimensiones de vida, que son física, social, espiritual, emocional, psicológica e intelectual. De Thor explica que la creencia tiene que ver principalmente con cómo somos educados y la primera infancia juega un papel primordial porque es a partir de ahí que fabricamos y creemos prácticamente todo lo que nuestros padres nos han enseñado. También deducimos, inferimos o creamos creencias con base en lo que percibimos de nuestros progenitores y el entorno familiar o social. Estas creencias infantiles, cuando no son modificadas, lo más probable es que nos acompañen por el resto de nuestra vida. Un niño que haya nacido y se haya desarrollado en un entorno de violencia, marginación y abuso acabará creyendo que básicamente el mundo es violento y que debe obedecer a tal esquema. Para él esta es la norma, pues es en este entorno en el que ha crecido y donde su sistema de creencia se ha formado desde la más tierna infancia. Este hecho ha sido aprovechado por diferentes sectores, tanto educativos como religiosos. Cualquier creencia instalada en la etapa temprana, ya sea de tipo educacional, moral, religiosa o conductual, será difícil erradicarla o modificarla en un futuro. Si no se cuestiona el sistema de creencias y se transforma en la edad adulta, o si la experiencia nos muestra que no está actualizada y que está obsoleta y fuera de contexto, ésta seguirá rigiendo nuestras vidas. Así, un niño que es educado en una fe religiosa, ya sea cristiana, musulmana, judaica o budista, si continúa practicando esa fe, determinará en gran medida cómo va a funcionar y a tomar decisiones, lo que será como un marcapaso. Por eso, las jerarquías de organizaciones religiosas muy pronto tienen interés en educar e inculcar sus creencias a niños y jóvenes, porque de esta manera se aseguran y garantizan su continuidad y poder sobre individuos y sociedades. Inculcar o fomentar una creencia es un efectivo instrumento de poder. La creencia será un filtro, un lente por el cual veremos e interpretaremos nuestra realidad. ¿Cómo se forma una creencia? Lo primero que hacemos es tener una idea o pensamiento. Le damos una referencia, ya sea real o imaginaria. Surge la creencia, se convierte en certidumbre. A su vez, ésta se transforma en convicción. Puede ser negativa o positiva. Como dice Wayne Dyer, un sistema de creencias no es nada más que un pensamiento que has tenido una y otra vez. La psiquiatra Graciela Moreschi, en su artículo publicado en abril del 2009, refiere que existen diferentes tipos de creencias. A modo de ejemplo, tenemos las creencias sobre el mundo de está lleno de oportunidades o es un lugar peligroso. Acerca de la vida, es maravillosa o lo único que nos depara es sufrimiento. Todo depende de lo que te toque en suerte. Hay quienes nacen con la estrella y quienes nacen estrellados. En nuestras creencias con respecto de los otros, pueden ser, por ejemplo, en el fondo son generosos. Hay que saber encontrarles la parte buena. Son competidores que si pueden te pasan por encima. Somos todos hermanos y tenemos los mismos problemas, sentimientos y defectos. Nada de lo humano me es ajeno. Existe la maldad tanto como existe el bien. Hay que aprender a discriminarlos. Hay gente con la que vale la pena estar y otros que es mejor tenerlos lejos. Con relación al futuro es cada vez más negro. Es prometedor. Confío en que las cosas se solucionarán. Dependerá de cómo trabajemos en el presente. Nuestras creencias acerca del tiempo pueden ser pasa con demasiada velocidad, por eso no hay que quedarse quieto. Hay que saber disfrutarlo. Hay que saber pasarlo lo mejor posible. Hay que apurarse a elegir porque si no viene otro y te saca ventaja. al que madruga Dios lo ayuda. Hay que tomarse un tiempo para pensar y no actuar precipitadamente. Es sobre los deberes. Hay que sacárselos de encima lo antes posible. Hay que aprender a delegar. Si te llenas de obligaciones no te queda tiempo para disfrutar. Las propuestas nuevas son para dar más trabajo. Es lo que le da sal a la vida. Son necesarios para crecer. Te complican y te quitan tiempo. Creencias sobre para cumplir con el trabajo que se necesita. Un buen equipo, un buen jefe, tener un grupo homogéneo, tener un grupo heterogéneo. Queda claro que según las creencias que tenemos elegiremos nuestros valores. Aunque nos ayudan a progresar o a buscar lo mejor de la vida, otras no son funcionales o nos juegan en contra. Algunas más son contraproducentes socialmente. Por fortuna, se puede trabajar con ellas y cambiarlas. No vienen determinadas genéticamente como el color de ojos o la estatura. No nacimos con ellas, las formamos a partir de experiencias y el entorno y de la misma manera se pueden revertir. El poder de las creencias y cómo nos condicionan Cuando una creencia se instala en nosotros de forma sólida y consciente, nuestra mente elimina o deja de tener en cuenta las experiencias que no coinciden con ella. Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible, ningún esfuerzo, por más grande que sea, logrará convencerlo de que se puede realizar. Una buena definición fue dada por Henry Ford, que dijo si crees que puedes tienes razón, si crees que no puedes también tienes razón. Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y también creencias que nos limitan. Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos, incluso nuestro grado de felicidad y de éxito. Las creencias son ideas que en un momento determinado llegaron a nosotros y las aceptamos sin cuestionarlas. Se han ido formando, materializando y arraigando. Esto es a raíz de lo que nos han dicho y de lo que hemos vivido. Son formas que nosotros creemos haber construido, pero que vienen más bien de otras personas, como son nuestros padres y sus experiencias, por los medios de comunicación o bien por nuestras propias vivencias fuertes y por las que han producido una impregnación en nuestro inconsciente. Estas creencias que se han establecido en las profundidades de la mente tienen una repercusión extraordinaria en nuestras vidas y es difícil identificarlas y acceder a ellas. Las creencias y la realidad. En un artículo publicado por Estrategias de programación neurolingüística, menciona que cuando nos desarrollamos en el mundo, desde pequeños filtramos lo que vemos, escuchamos y sentimos hacia nuestra memoria y nuestro inconsciente. Filtramos cada evento de una forma especial y lo recreamos también de una forma especial. Reproducimos la información según nuestros filtros que están basados en nuestros sentidos y experiencias. Un bebé no tiene grandes experiencias, por lo tanto, filtra principalmente a través de los sentidos y empieza a grabar y a acumular las creencias de sus padres en una forma específica. Por ejemplo, cuando escuchaste la palabra resfrío por primera vez, seguramente no te acuerdas porque fue a temprana edad y de niño alguien te dijo si te mojas te resfrías, si no te pones el suéter te resfrías, si te da una corriente de aire te resfrías, si saludas a alguien con un resfriado te resfrías, si andas descalzo te resfrías. Cuando éramos niños no le dábamos crédito a la predicción de mamá, sin embargo, un día que estábamos descalzos, efectivamente, nos resfriamos y lo grabamos en nuestras mentes y una vez ocurrido este hecho, entonces lo convertimos en una creencia y luego también nos ocurrió que cuando nos enfriamos nos dio un resfriado. Uno no recuerda cuándo se instaló esta información, simplemente se grabó en nuestro inconsciente y ha funcionado de manera perfecta. Si el mensaje se repite una y otra vez, un día, pum, se nos concede. Lo creemos, lo grabamos en la memoria y lo convertimos en nuestra realidad y nuestra verdad. Se ha convertido en nuestra ley y esa ley siempre funciona y está disponible. Nuestras creencias se construyen todo el tiempo y también las modificamos. Por ejemplo, la creencia de que el coco va a venir si no te duermes, seguramente ya la cambiamos. Las creencias se convierten en verdades. Las creencias de salud son muy fuertes y funcionan por la fuerza que les otorgamos. Si mi mamá sufrió de estreñimiento, seguramente yo también lo tendré. Si mi papá fue obeso, ese es mi destino. A los 30 necesitaré anteojos igual que mi madre y así sucesivamente. Actuamos como si fuera verdad y por eso se manifiestan estos síntomas. Como ya hemos visto en el capítulo 1, en el efecto de la creencia, todos se convierten en verdades. Cada uno tenemos nuestro sistema de creencias con respecto a la familia, el trabajo, la salud, la fe, el sueño, etc. Las creencias positivas son permisos que actúan sobre nuestras capacidades. Las negativas o limitantes nos frenan. Cuanta mayor intensidad emocional y número de referencias tenga una creencia, mayor es la cimentación de la misma. Si deseamos hacer cambios consistentes y perdurables en nuestros comportamientos, necesitamos cambiar las creencias que los están sosteniendo. ¿Dónde y cómo se desarrollan las creencias? Ada Castillo Babilón en su artículo La creencia en la programación neurolingüística publicado en la revista Cultura menciona que desarrollamos creencias sobre el ambiente, los comportamientos, las capacidades, la identidad y la espiritualidad. Pero de todas ellas las más poderosas y las que condicionan en mayor medida son las que se relacionan con la identidad, es decir, todas las que responden a la pregunta ¿Quién soy? Este es el nivel que más resistencia pone al cambio y al desarrollo personal. Incluye causas, significados y límites de la persona, condiciones, condiciona las acciones y pone los límites a sus capacidades. Las experiencias que forman las creencias las recogemos desde que nacemos. Cuando muy pequeñitos todo gira alrededor del placer y el dolor. Luego, a medida que crecemos, nuestras creencias se ven influenciadas por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, como son el ambiente, pues desde que nacemos recibimos influencia de nuestros padres en la educación, el escoger la escuela, que también nos educa, en las expectativas que tienen sobre nosotros cuando somos niños, en los traumas del pasado y en las experiencias repetitivas. Entonces, construimos creencias generalizadoras a partir de nuestra experiencia en el mundo y en nuestra relación con los demás. Aunque también sabemos que algunas creencias vienen ya hechas de nuestra cultura y del medio en que nacemos. Los grandes acontecimientos en el mundo La revolución francesa, Hitler y la formación de su partido nacionalsocialista, la explosión de la bomba atómica, el terremoto de 1985 en México o los ataques del 11 de septiembre son acontecimientos que alteraron para siempre el modo de contemplar el mundo. Conocimiento Una experiencia es una forma de conocimiento. Lo que leemos, las películas que vemos, el arte en sus diversas manifestaciones, nos enseñan la visión que tienen otros del mundo en que se vive. Al leer sobre personas con éxito se puede despertar en nosotros la fe en que si queremos lograr algo, sí se puede. La experiencia de los resultados anteriores. Esto tiene mucho que ver con las expectativas del éxito o fracaso. Si contamos con una buena historia de éxitos, será más fácil anticipar el éxito en los hechos que planificamos ejecutar. Representar mentalmente la experiencia futura como si ya se hubiera realizado. Esto puede ser una experimentación de los resultados por anticipado. Al igual que las experiencias pasadas modifican las representaciones internas que tenemos, las experiencias imaginadas pueden convertirse en un estado potenciador de los propios recursos y de la eficacia. Bastará imaginarse con la experiencia para que cambien los estados emocionales, las creencias y las acciones. Dimensiones de la experiencia que se ven influidas por las creencias. Anteriormente describimos cómo se consolidan las creencias en nosotros, pero ellas a su vez también ejercen influencia en nuestras expectativas. La experiencia sensorial es la base sobre la cual construimos nuestros mapas de realidad. Como modelo de nuestra experiencia, las creencias necesariamente eliminan y distorsionan aspectos que tendrían que representar. Las creencias tienen la potencia para limitarnos o darnos poder. Los valores son las creencias particulares que dan significado a nuestras experiencias. Son las intenciones positivas de mayor nivel y sobre las cuales las creencias se apoyan o reflejan. Las creencias conectan los valores con nuestra experiencia a través de afirmaciones de causa-efecto. Los estados internos. Estos actúan como filtros bajo nuestra experiencia y nos dan el ímpetu y la motivación para nuestras acciones. Puede decirse que son el contenedor o la base donde se apoya una creencia o generalización particular y determina la energía emocional que mantendrán. Expectativas. Estas proveen la motivación para mantener una generalización o creencia particular. Las expectativas se relacionan con las consecuencias que nosotros anticipamos que vendrán del hecho de mantener una creencia específica. Las consecuencias particulares que una creencia o generalización produce o determina la utilidad de la creencia e influyen para anticipar resultados. Es decir, lo que soy capaz de hacer las creencias y sus implicaciones en la vida de algunas personas Las creencias se construyen a partir de la percepción de un hecho sea éste una vivencia informaciones rutinas etc. Lo que deviene de ese hecho termina siendo una experiencia subjetiva que se registra en todas las modalidades del sistema representacional. De ahí surge una generalización muchas veces a partir de un primer impacto y otras al término de varias repeticiones y así puede quedar clasificada como positiva o negativa para el individuo dando lugar a las creencias potenciadoras o limitantes. Las creencias y valores son muy importantes en la vida de las personas porque constituyen una de las influencias más importantes en el comportamiento. Conforman el marco de nuestras interacciones determinan el modo en que son interpretados los acontecimientos y las comunicaciones constituyen la raíz de la motivación determinando qué estrategias y acciones serán adoptadas o rechazadas de acuerdo con ellas. Conforman el modo en que las personas miran el mundo esto determinará a la vez los programas mentales y acciones que el individuo elegirá para afrontar un hecho concreto. Están conformados por concepciones más profundas como presunciones subconscientes sobre la identidad las normas la cultura la naturaleza del hombre y su relación con el universo. Cada uno de nosotros tiene una serie de creencias personales adquiridas a lo largo de la vida. Las creencias no se basan en un sistema de ideas lógicas su función no es coincidir con la realidad. Recordemos que la mente no sabe lo que es real y lo que es fantasía sino que nosotros le decimos e implantamos las creencias que forman una parte esencial de nuestra estructura mental. Por lo tanto las creencias funcionan como la fe no hay un sustento concreto que las compruebe y son generalizaciones mentales a las cuales les damos el poder de convertir en realidad lo que no se ve. Las creencias se pueden instalar por medio del aprendizaje o por alguna vivencia. Cuando tenemos una creencia instalada actuamos como si fuera verdad y eso nos da mucha fuerza para sacar los recursos necesarios para llevarla a cabo y así comprobaremos su veracidad. Detrás de cada una de nuestras estructuras mentales hay una creencia. Algunos ejemplos cotidianos y muy sencillos son te lavas los dientes porque crees que es bueno fumas porque crees que te tranquiliza tomas un café porque crees que te despierta no tomas vino tinto porque crees que te da dolor de cabeza. Nuestras creencias varían en intensidad y dan sentido a nuestro mundo y nuestra forma de ser porque son ellas las que nos motivan pero también nos demotivan si son limitantes. Creencias limitantes De acuerdo con José Ramón Moreno Miranda las tres áreas más comunes de creencias limitantes se centran en torno a las cuestiones relacionadas con 1. Desesperanza creencia de que el objetivo deseado no es alcanzable sean cuales sean nuestras capacidades. Se caracteriza por el sentimiento de que haga lo que haga nada cambiará lo que deseo es inalcanzable o soy una víctima. 2. Impotencia creencia de que el objetivo deseado es alcanzable pero no somos capaces de lograrlo produce el sentimiento de que eso ya está al alcance de otros pero no de mí o no soy lo bastante bueno o capaz para conseguirlo. 3. Ausencia de mérito creencia de que aunque creemos que el objetivo deseado es alcanzable y disponemos de la capacidad para lograrlo renunciamos a él porque creemos que no merecemos conseguirlo. Se caracteriza por el sentimiento de que soy un fraude no pertenezco aquí no merezco ser feliz o estar sano hay algo fundamentalmente malo en mí como persona merezco el dolor y el sufrimiento que estoy experimentando. Las creencias más penetrantes son aquellas que se relacionan con nuestra identidad. He aquí algunos ejemplos. Soy un inútil no valgo soy una víctima no merezco tener éxito si consigo lo que deseo perderé alguna otra cosa o no tengo permiso para tener éxito. Las creencias limitantes operan a veces como virus mentales que llegan a convertirse en una profecía que se cumple por sí misma y a interferir con nuestros esfuerzos. Estos virus contienen suposiciones y presuposiciones no verbalizadas y son más difíciles de identificar y combatir. Con frecuencia las creencias más influyentes están fuera del alcance de la conciencia. Podemos resumir que nuestras creencias afectan todo nuestro ser. Una vez aceptada una creencia se transforma en una ley incuestionable para nuestro cerebro. Las creencias no tienen vida propia, no viven en ningún lugar, no tienen sexo, raza, ni religión, ni carné de identidad. Son pensamientos y sentimientos de certidumbre que viven dentro de cada uno de nosotros y se refieren a una persona, situación o cosa por referencias culturales, por usos y costumbres. Los seres humanos desarrollamos con más frecuencia creencias de sufrimiento, limitantes, tóxicas y dolorosas. La mayoría de nuestras creencias son generalizadoras sobre nuestro pasado y sus equivocadas interpretaciones. La mayoría de nosotros no decidimos conscientemente en qué vamos a creer. Casi siempre perdemos la dimensión cuando creemos que son realidades y las difundimos como si fueran verdades absolutas. Rara vez las cuestionamos. Todas nuestras acciones, construcciones y materializaciones son resultado de nuestras creencias. Hagamos lo que hagamos procede de nuestras creencias. Tomamos acciones basadas en el sistema de creencias. Adaptamos las creencias acerca del mundo. Generamos conclusiones. Hacemos suposiciones basadas en el significado que les damos. Añadimos significado cultural y personal. Y seleccionamos los datos de lo que observamos. En el círculo reflexivo, nuestras creencias afectan cuál información vamos a seleccionar la siguiente ocasión. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a ser formateados. Es decir, todo lo que la madre siente, hace y piensa va a repercutir en nosotros y en cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a ver el mundo. Porque es en los primeros años donde vamos a construir nuestro carácter, personalidad, juicios y a elaborar nuestro sistema de creencias. El miedo a la muerte que tenía mi madre me lo fue heredando e infundiendo poco a poco con sus actitudes y por la manera en que me crió. En esta etapa de mi vida, de alguna manera consciente o inconsciente, tuve la intuición de actuar de manera que mi conducta me favorecía en un futuro inmediato y también a largo plazo. Las personas que más influyeron en mi vida, tanto en el plano médico y amoroso, así como en el religioso, me permitieron tener una concepción del mundo muy diferente a la de Annelies. Esto me permitió tomar acciones basadas en lo que estas personas me decían. Construirí un sistema de creencias sin darme cuenta y me apoyó para que tuviera una vida más sana y pudiera superar las circunstancias o experiencias que se me iban presentando. Te invito a que ahora reflexiones unos instantes acerca de los aprendizajes que has escuchado en este audiolibro. Puedes escuchar el capítulo 3 La enfermedad detrás del miedo en este mismo canal. Gracias por escuchar.